Son las disciplinas que veníamos trabajando en años anteriores. Este año se incorporan video minuto y también fotografía a lo que ya se trabajaba con danza, teatro, canto, conjunto musical, cuento. Y bueno, 38 participantes que van a representar la parte de cultura en los Juegos Culturales de Evita en Mar del Plata, ya están aquí presentes para partir. Hemos trabajado durante todo el año con los 76 municipios. A la final llegaron 33 municipios que lo hicimos aquí en la ciudad de Posadas y los seleccionados hoy ya están partiendo para representarnos a toda la provincia. ¿Cómo se desarrolla esta parte de los Evitas Culturales en las otras provincias? ¿Cómo es la competencia con los otros? El reglamento es el mismo para toda la República Argentina. Nos manda cultura de nación. Nosotros lo trabajamos en los municipios desde el mes de marzo y en el mes de octubre normalmente se realizan los primeros días, las finales. Primero se trabajan los municipios, hay diferentes categorías, sub-14, sub-18. Y una particularidad que tiene el área de cultura es que danza y cuento también se trabaja con los adultos mayores. Así que personas de más de 60 años van a estar representándonos. Esto va a ser en Bariloche, en unos pocos días más, en el mes de noviembre, viaja la delegación que ha sido seleccionada para los culturales Evita. ¿Cuál es la importancia como política de Estado, tanto nacional como provincial como locales en los diferentes municipios, de apoyar a la cultura en la situación del país? La participación y la federalización, esto de que todos tengan las mismas oportunidades. La particularidad es que los culturales Evita en Mar del Plata no son competitivos como lo hacen en deporte. Aquí la idea es que puedan tomar clases, que puedan tener clínicas, que puedan tener contactos con referentes culturales de danza, de teatro, de canto, y que les sirva para ellos para capacitarse y perfeccionarse. Así que vamos a estar representados, pero no compitiendo, sino participando y diciendo Misiones está presente.